¿Cómo ha influido la tecnología en el diseño y la producción gráfica? ¿Y la revolución digital? ¿Han cambiado el lenguaje y la forma de expresarse? La verdad es que la tecnología ha sido muy importante para todos los departamentos gráficos porque cada vez los clientes piden resultados más cercanos a lo que obtienes en una imprenta y poder tener resultados tan profesionales en la propia agencia sin tener que pasar por la imprenta es muy importante. ¿Qué opinas sobre la calidad de la impresión? ¿Unité de colores, sin borrones, impresiones totalmente secas en la salida? La verdad es que es una de las cosas que más me ha impresionado de esta impresora, el que saque todos los trabajos totalmente secos porque en ocasiones cuando estás intentando imprimir algo importante se te juntan los papeles y se acaba emborronando todo y en este caso, aparte de la rapidez que tiene, es que sale perfecto desde el primer momento. ¿Y sobre el ahorro qué supone al poder imprimir más páginas que con otro equipo de tinta consumiendo menos cantidad de tinta del cartucho? Eso se nota mucho también porque al final en una gran agencia con muchos trabajos para clientes el gasto en papel es muy notorio y el gasto también en tinta, en cartuchos y demás, el hecho de poder ahorrar ahí es espectacular. ¿Han visto reforzados sus niveles de productividad gracias a la velocidad de impresión y a las escasas incidencias técnicas de la impresora? Sí, sin duda. Es uno de los puntos también fuertes de la impresora y la cantidad de tiempo que te da para que tú sigas haciendo tu trabajo porque las impresiones las hacen en nada de tiempo y eso se nota al final. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.